Bueno, comencemos. El servicio de Visual Recognition de la nube de IBM es muy útil para analizar cualquier tipo de imágenes que le manden a su API. Lo pueden instalar en su aplicación, ya sea en Node, Java o Python. También les quería compartir los links para la referencia de la API, la documentación. Y estoy asumiendo que ya todos saben cómo instalar y usar la nube de IBM y cómo subir aplicaciones. Bueno, comencemos. Aquí en la pantalla, como pueden ver, estamos en la referencia de la API del servicio de reconocimiento de imágenes. Pueden elegir el lenguaje que les interese. El día de hoy les voy a mostrar un demo muy simple en Node. Y al final de la clase, si nos da tiempo, también les voy a mostrar una aplicación ya más completa que toma cuadros de video de cualquier video que les suban y también los manda al API para que los analice. Entonces, esta es la documentación que yo seguí. Es muy simple. La pueden incorporar en cualquiera de sus aplicaciones. Entonces, les voy a mostrar la aplicación que yo creé para ustedes el día de hoy. Aquí, como ven, es muy simple. Es un OnePage. Solamente les quería mostrar cómo pueden subir una imagen y el tipo de atributos que les regresa a la nube de IBM. Aquí, por ejemplo, para esta imagen de unas flores, sacó bouquet, que es un bouquet de flores. Stefanotis, que es un tipo de flor. También reconoció que es una planta. Reconoció flores y reconoció carnations, que es efectivamente este tipo de flor. Estoy casi segura que es eso. Y también les regresa la seguridad con la que les regresó estos resultados. Por ejemplo, que es un bouquet de flores, tiene un 94% de seguridad. El tipo, la clasificación de la flor Stefanotis no está tan segura. Está en un 5. Planta, punto 5. Una flor, punto 79, casi 8. Y carnation, punto 99, lo cual es muy bueno. Ya esto lo pueden usar ustedes para cualquier tipo de... Digamos, si quieren realizar un análisis para una campaña de mercadotecnia, lo pueden hacer. Si quieren, digamos, si tienen algún cliente que les pida cómo... Que quieran analizar cuánto tiempo salen sus actores en una película y qué tipo de reacción o qué tipo de elementos están con él siempre, pueden también sacar un análisis de eso. Ahora va y continuemos al demo. Denme un segundo para compartirles la página. Aquí, en este tutorial, espérenme. En este tutorial, es muy básico. Solamente se pueden seguir literalmente las instrucciones que están en el API Reference. Estoy... Aquí estoy usando Express Handlevers para visualización de la página que les mostré. Y, obviamente, el servicio de Watson. The Visual Recognition. Así sería la declaración. Nombran su servicio como quieran. Y aquí ya hacen un NPM Install. Y con Watson Developer Cloud. Si quieren, lo pueden guardar en su package.json, que está aquí. Y entonces, ya aquí, así se declaró el servicio. Ahora continuemos. Para conectar, digamos, para crear una instancia del servicio, se crea de esta manera. Igual, pueden nombrar su instancia como quieran. Aquí, este es el mismo nombre que utilizaron aquí para declarar el servicio. Tienen que poner la versión del API que están utilizando, que la última versión es esta, la del 20 de mayo del 2016. También tienen que sacar su API Key. Yo en este... Es un número que les da cuando crean el servicio en la nube de IBM. Van a Service Credentials y les da un número. Que aquí yo tengo el mío almacenado en .env. Lo jalo de aquí y ya declaro mi instancia del servicio. Y entonces, ya para utilizarlo, aquí yo tengo unas fotos en este folder almacenadas. Vamos a utilizar una de la de la flor, que está aquí. Entonces, la mando a llamar con un readstream de archivos. Y agrego los parámetros. Entonces, ya luego llamamos el servicio de clasificación de Visual Recognition. Que aquí entonces se dice Visual Recognition.classify. Aquí revisan si marcó, sacó algún error o no. Y si no, entonces ya les significa que ya les regresó un resultado. Aquí en el resultado lo puedo... Lo imprimí en la consola, pero sin embargo yo les estoy imprimiendo los mismos resultados en la página. Y esto es con Express. Es notación Express.Rest.render. La página de HTML, digamos, está en Handlebars. En donde yo quiero imprimir mis atributos. Y aquí están los resultados de la clasificación de las imágenes. Bueno. Entonces, continuamos. Bueno. Entonces, aquí ya pueden ver los resultados que nos... Aquí mandamos los resultados que nos regresó el servicio de Visual Recognition a la página principal que les mostré al inicio. Aquí solamente... Ahorita les muestro los resultados. Podemos ver las... Ahorita yo solo estoy mandando las clases, que son lo que vieron en la página principal. Ahorita se los muestro. Entonces, aquí... Lo que regresó el servicio son todos estos datos. Buque, 94% de confidencia, Stefan Notis, Planta, Flor y Carnation. Ahora, continuemos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo un poco más interesante. Este es un ejemplo que ya le había ocurrido. Ahorita, si no lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, ingresé un video y lo separamos por frames. Y entonces, enviamos cada frame para que se analice con los datos de Watson. Aquí pueden ver los atributos que pudo reconocer el servicio. Por ejemplo, este es un comercial de desodorantes. Reconoció Roll-On. Dispenser, que es la botella. Y está reconociendo varios componentes de belleza dentro de su... Dentro de esta imagen. Podemos bajar aquí. Aquí reconoció una... Yo lo tenía que hacer. Y está, digamos, falta entrenamiento. Ustedes también pueden entrenar sus propias clases, darles ejemplos positivos y negativos. Y pueden, digamos, ya aquí para tener algo más específico, pueden poner, por ejemplo, un ejemplo de hombres. Una clase que se llame hombre. Lo entrenan con cinco o más fotos de hombres. Y también pueden agregar ejemplos negativos. Los negativos podrían ser fotos de mujeres. Y decir que mujeres no son hombres. Ahorita les muestro. Aquí viene el API Reference. La llamada para poder entrenar una clase. Está hasta abajo. Pero no se mueve la pantalla. Aquí está. El de Create Classifier. Entonces, lo que pueden hacer para los parámetros, le ponen el nombre de la clase, ponen los ejemplos, que son fotos. Digamos, son varias fotos. Todas las que quieran. De ejemplos positivos. Y pueden poner también los ejemplos negativos, como les dije, para el caso de la clase hombre. Este sería hombre 1, un hombre que está trabajando, hombre 2, hombre 3. Y aquí puede ser una foto de una mujer. Entonces, ya lo mandan al endpoint del API, que se llama Create Classifier, con los parámetros que están aquí declarados. y le dan tiempo para que entrene, y les va a dar la respuesta de que sí se logró entrenar o no. Bueno, regresemos al ejemplo del análisis de videos. Aquí, en este ejemplo, lo que nosotros hicimos fue usar, en este ejemplo en particular, fue Google Recognition. Vision, digamos, es el servicio de Google, que también funciona de una manera muy similar a la de Watson. sin embargo, por el momento, ofrece muchas, muchos otros beneficios. Por ejemplo, ahorita sí reconoce logos, reconoce, Watson también tiene el de detección de caras, sin embargo, el de Google está un poquito más entrenado. Y también puede mostrar, digamos, entiende si hay algún texto en la imagen, y lo separa, también para que se pueda visualizar. En este ejemplo, actualmente, digamos, ahorita les muestro, dónde está la llamada. Bueno, aquí se instancia el servicio, Google Cloud Vision, as Google Vision, digamos, agregan los tipos de, la clasificación de imágenes que quieren, y, ya luego lo instancian. Google Vision punto Image Annotator Client. Entonces, esta es la instancia del, del servicio que van a utilizar, y, más abajo es donde lo llamo, para poder, digamos, clasificar las imágenes. Aquí lo tengo comentado, porque les estaba mostrando el ejemplo de Watson, pero, aquí pones, Annotate Image, Request Vision, que son los parámetros, con los que, enviaron, digamos, esta es la imagen, y el contenido, que se separa. Digamos, hacen un, abren la, la imagen, que quieren, sacan el contenido, lo pueden poner en un objeto, como este, que dice Image, Content, y aquí ponen el contenido de la imagen. Entonces, así, envían el parámetro, el contenido de la imagen, al servicio, y, ya, esto les da, la clasificación de logos, la detección de componentes, y, todo eso. Ahorita, regreso a este ejemplo, ahorita continuamos con lo de Watson, que es, aquí, igual, abrí una imagen, le mandamos el contenido, a la variable, es Visual Recognition Classified, lo mismo que les mostré en Node, al principio, esto solamente está en Python, y, le mandamos la variable de Threshold, como cero, para poder obtener todos los resultados, y, luego, si ustedes quieren, pueden, poner un Threshold, de .5, .6, para poder, digamos, solamente filtrar las imágenes, por los que mayor, seguridad, tiene el servicio, y, ahorita, quiero ver todos los resultados, y, entonces, ya aquí, esta es la variable, con la que lo voy a regresar, al, a la página principal, aquí, entonces, como ven, estos son los resultados, del de Watson, y, también, lo que pueden hacer, algo, un servicio, que sería útil, para ustedes, sería, tal vez, ver, reconocer, que dice, ahora, todo en uno, también disponible, para hambre, para hombre, entonces, digamos, el de Watson, aún no separa, los textos, el de Google, sí, pero, si no pueden agregar, otra API, y complementar, su servicio, de reconocimiento, de imágenes, con una, por ejemplo, de reconocimiento, digamos, en la que reconocen, textos, en la imagen, con la de Google, y, entonces, ya aquí, podrían hacer, un análisis, de los textos, ok, entonces, ahora les voy a mostrar, el ejemplo, desde el principio, puede que tarde, un poquito, mientras tanto, voy a hacerlo, con un video, un poco más largo, ok, esto sí, puede que tarde, unos, ok, en un segundo, creo que no, estoy corriendo, el servicio, bueno, creo que no pueden ver, toda la pantalla, ahorita, se las comparto, de nuevo, denme un segundo, por favor, creo que ya todos, lo pueden ver, este es, el código de Python, que les estaba explicando, creo que no lo podían ver, en ese momento, entonces, lo que les había explicado, es que, aquí es donde se, manda a llamar, este es el ejemplo, de Google, aquí es donde se, manda a llamar, el servicio de Google, que es Google Vision, lo importan, desde Google Cloud, y como les había explicado, aquí es donde, mandan a llamar, el servicio, digamos, se llama, googlevision.imageannotatorclient, y continuando, abajo, podemos llamar, aquí es donde les expliqué, que se abría, la, la imagen, la pueden abrir, sacan el contenido, de la imagen, y, lo pueden almacenar, en una variable, como esta, que dice, es, digamos, este es el objeto, es image, tiene también, su atributo de content, y aquí están, agregando el contenido, de la imagen, y entonces, como les había comentado, por el momento, estoy mostrando Watson, sin embargo, este es el código, que se utilizaría, en caso de querer usarlo, con Google, ponen, el cliente, que ya instanciaron arriba, punto, annotate image, le mandan el contenido, de la imagen, y ya les regresará, y aquí se almacena la respuesta, la respuesta, ya contiene información, sobre logos, atributos, que se pueden visualizar, dentro de la imagen, caras, o textos, aquí, por ejemplo, yo tengo, tenía un ejemplo, en donde se podía, ver cada logo, y su, su, la seguridad, de que ese logo, era el correcto, el de, el servicio de Watson, aún no incluye, estos beneficios, entonces, si necesitan reconocimiento, de logos, o de, digamos, textos, dentro de una imagen, en particular, tal vez, sí sería mejor, usar el servicio, de Google Cloud Platform, ok, entonces, también, como les había explicado, este es el código de Python, para, el, la, la, el servicio de Watson, de la nube de Watson, que también, la mandamos a llamar, se instala, desde, digamos, instalan, el Watson Developer Cloud, y hacen el import, de Visual Recognition, versión 3, es lo mismo, de lo que les mostré, al inicio, con Node, Cloud, entonces, igual, aquí abajo, se, manda a llamar, el cliente, ah, espérenme, den un segundo, aquí, se manda a llamar, el, el servicio, también, igual, necesita, la versión, y el API Key, y, ya, pueden, mandar, a llamar, el análisis, de las imágenes, que lo tengo, acá abajo, igual, que el, ejemplo, de Google, tienen que, digamos, poner, abrir la imagen, y mandársela, al, digamos, aquí abro la imagen, que ya tengo arriba, guardada, almacenada, en este caso, como es, mando cada cuadro, de un video, abro cada cuadro, lo pongo como, image file, y se lo mando, al servicio de Watson, aquí está, clases, igual a, visual recognition, punto classify, es igual que el de, entonces, mandan igual, el parámetro de la imagen, lo del threshold, que les expliqué, que es, para poder filtrar, los, las, digamos, las clases, en base a la seguridad, que tiene el servicio, de, de, qué tan seguro está, de que está, digamos, identificando correctamente, cada componente, y ya les regresa la respuesta, que yo aquí lo almaceno, y lo mando, lo envío a mi frontend, entonces, déjenme, ahora compartirles la página, la pantalla del, de la aplicación, que muestra estos resultados, autenticar para el servicio antes, ok, ahora sí, entonces, voy a elegir un video, este es el más corto que tengo, no tiene mucha complejidad, pero es para que se pueda analizar, de manera rápida, es un comercial de Rexona, entonces, aquí, mientras está procesando, lo que estamos haciendo, es, estamos dividiendo el video, en cuadros, también, para este ejemplo en particular, extraemos el audio, nosotros utilizamos OpenCV, para poder, digamos, manipular los videos, y, mandamos el audio, con otra API, de Google, que es la de reconocimiento, de audio, para que, pueda, podamos también tener el texto, que se mostró en el video, en este caso en particular, solo es música de fondo, entonces, no nos va a sacar un resultado, pero ustedes pueden complementar, su análisis de videos, con la API, de reconocimiento de audios, para poder, ver, digamos, los temas en general, de los que se platicaron, combinarlo con el análisis, de los, de las imágenes, para ver los temas generales, que se, de los que se trató, digamos, si un cliente, si tiene un cliente, que quiere, un análisis, de cuántas veces salió, su estrella, favorita, o la más popular que tienen, y cuánto, digamos, si, cuántas veces se mencionó, de manera auditiva, y cuántas veces salió también físicamente, en los, en el video, pueden hacer el análisis, combinando estos dos servicios, aquí, el video de Rexona, ya se terminó de analizar, estos son los cuadros, que logramos sacar del video, y aquí está el análisis individual, con el servicio de Watson, entonces, el servicio de Watson, no está tan complejo, como el de Google, solamente te saca, que piensa, que este es un roll-on, que es el desodorante, es un contenedor, desodorante, es un, bueno, aquí lo está reconociendo, como un, dispositivo electrónico, sin embargo, digamos, aún, si tiene, si tiene varios, reconoce varias cosas, relevantes, a cosmética, y belleza, que es un servicio, digamos, este producto, sí es, un producto, de belleza, también reconoce el color, aquí podemos ver el análisis, de otras imágenes, está, reconociendo, reconociendo, que es, digamos, aún falta de entrenamiento, en las clases, sin embargo, sí reconoce, que es un, es un producto, de belleza, y reconoce los colores, le falta, ustedes pueden también, entrenar sus propias clases, ya les mencioné esto, pero lo repito de nuevo, pueden entrenar, sus propias clases, si por ejemplo, tuvieran un ejemplo, muy específico, en el que quieren, entrenar, los, desodorantes, pueden, con el, create classifier, de la referencia, de Watson, pueden aquí mandar, varios ejemplos, digamos, ponen los parámetros, crean su clase, lo llaman desodorantes, aquí ponen, ejemplo uno, que sea, digamos, la misma imagen, del de Rexona, puede ser otro de Dove, otro de, digamos, cualquier otro tipo de desodorante, y pueden poner aquí, ejemplos negativos, por ejemplo, en este, caso, estamos viendo, que está, confundiendo, el desodorante, como un, con un, una rasuradora, de hombre, entonces, pueden ponerlo, una, ejemplos rasuradores, de hombres, y ponerlas, como ejemplos negativos, y entonces, ya, mandan con el comando, create classifier, para que se entrene, con Watson, su, 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 clase, bueno, entonces, creo que por el momento, ese es el uso básico, de, de esta API, si quieren, algún ejemplo, más a profundidad, como el de, separación de videos, se los puedo mostrar, les puedo explicar más, los servicios, que utilizamos, para separar los cuadros, para, separar el audio, del video, digamos, este solamente tenía música, pero, podemos hacer eso, y puedo, para la próxima, mostrarles el ejemplo, con Google, que le saca los textos, de, de cada imagen, y de cada, y los logos, también, de cada, que reconoce, en cada pixel, bueno, si no hay preguntas, por el momento, creo que eso sería todo, muchas gracias, por asistir, y, nos vemos, en, dentro de dos semanas. Gracias.